La ganta, la ganta Vuelvo a casa luego del desastre Los esquices de esta gran ciudad Mi cabeza disuelve los momentos Para que ya no quiera regresar Vuelvo a casa luego del desastre Los esquices de esta gran ciudad Mi cabeza disuelve los momentos Para que ya no quiera regresar Y reconoce que me asusta estar de mí No te pido bien, no te pido bien Te preguntaré Tanto tengo calor De morir por ti No te pido bien, no te pido bien 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 Tanto tengo calor Yo no puedo moriré por ti Si le pienso lo que ha de ser Al igual que Jesús, tú ya me olvidé